A continuación, en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 Auvician este programa A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir FIAT Ahora, con la compra de un FIAT Estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 Porque creemos que ayudar es importante Un FIAT, una ayuda Seminario Ganadero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Mendoza Ganadería y Compromiso Diagnóstico y Propuestas para el Crecimiento de la Ganadería en Zonas Áridas 21 de Mayo Salones La Bodega Ejército de los Andes y Tregea II La Consulta Departamento de San Carlos Provincia de Mendoza Entrada Gratuita Cupos Limitados Informes a inscripción en www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 21 de Mayo Seminarios Regionales del IPCBA en Mendoza Hace 20 años que fabrico maquinaria agrícola Estamos en cada detalle constructivo En cada nueva tecnología Así como la soñamos Le damos forma como si fuera una estructura Tal cual Agroactiva 2015 El arte de producir Del 10 al 13 de Junio En Monje Santa Fe Encontra las obras más representativas del campo En Agroactiva El alimento es vida Y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología Con tecnología Inversión Y trabajo El complejo cerealero oleaginoso Realizó el 35% de todas las exportaciones argentinas del año pasado Alimentos argentinos para el mundo Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina Y Centro de Exportadores de Cereales Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena franca austral Sos amigo personal de la cordillera de los Andes Y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La Puna El desierto Y 3000 kilómetros de Playa Atlántica Son los territorios donde sos dominante Sos protagonista en los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie que predomina en los parques nacionales Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca Sos dueño de este mundo Argentina Es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la Nación Osprera trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores De la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprera Registro número 119.302 Stihl tiene la motoguadaña justa para lo que vos necesitas Vení a nuestros concesionarios Encontra la tuya Y llévatela al mejor precio Escuchemos a la tierra Ella sabe La tierra es generosa con quien sabe tratarla El suelo es un recurso no renovable La reposición de nutrientes Es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos ProFertil Nutrientes para el campo Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Que los cumpla Feliz Muchísimas gracias Pero qué alegría Muchas gracias a todo el equipo Qué buena onda Bueno Abrimos la semana con un nuevo año Fíjese Qué bueno Abrimos las tranqueras al mundo de par en par Muchísimas gracias Paula Muchísimas gracias Jorgito Muchas gracias a todo el equipo Y muchas gracias a todos los que están del otro lado Que también se dedicaron a saludarme por mi cumpleaños Que fue el 6 de mayo Ya pasó Pero la verdad es que los saludos siguieron llegando Y siguen llegando Y realmente es una alegría muy grande Me encanta festejar Creo que uno tiene que festejar cada momento de su vida Dejar una edad y recibir la otra Porque es un nuevo año que uno comienza Es el año nuevo de nuestras vidas Así que espero estar en este nuevo año junto a ustedes Como siempre informándolos Y por supuesto compartiendo toda la información Con mucho cariño, con mucho afecto Y con muchas ganas Sobre todo de conciliar Siempre tratemos de conciliar Que la vida La vida se vuelve mucho más fácil Bueno, tenemos muchos temas por delante Así que, ¿qué le parece Si arrancamos con los principales títulos de la semana? Costa ratificó el control al agro Hasta el final del gobierno El secretario de Comercio, Augusto Costa Ratificó las retenciones Y el control del comercio agropecuario A través de permisos conocidos como ROE Con lo cual descartó cambios En lo que resta del mandato del gobierno El funcionario también desligó Esas políticas A la caída de las producciones de trigo y carne Entre otros productos Y en cambio, culpó a la soja Se lanzaron nuevos seguros agropecuarios La Superintendencia de Seguros de la Nación Y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Aprobaron, mediante una resolución conjunta El procedimiento para la autorización De los planes de seguros agropecuarios Basados en índices Que estarán disponibles para la producción primaria Antes de fin de año Los nuevos seguros por índice O paramétricos Se caracterizan por proteger Al asegurado de una eventual pérdida De ingresos Relacionada con una variación En el índice climático O de otro tipo Varios gremios de paro Atención La Federación de Aceiteros Confirmó la continuidad del paro Por tiempo indeterminado Iniciado el martes En todos los puertos del país Luego de no lograr un acuerdo Con el sector patronal En una audiencia llevada a cabo En el Ministerio de Trabajo Por otro lado Los gremios azucareros Anunciaron una medida de fuerza Para el próximo viernes 15 Ante la negativa de los industriales De un incremento salarial Nuevo presidente De la Bolsa de Comercio El Consejo Directivo De la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Eligió y dio a conocer A través de un comunicado La nueva mesa directiva De la institución Adelmo Gavi Fue reelecto presidente Y estará acompañado Por Héctor Orlando Como vicepresidente primero Argentina venderá alfalfa a China Tras algunos encuentros Se confirmó la conclusión De las negociaciones Del protocolo fitosanitario Para la exportación De alfalfa De Argentina a China Al aceptar La última propuesta Realizada por Senasa Este acuerdo Posicionará a la Argentina En el selecto grupo de países Que en 2014 vendieron Un millón de toneladas De este producto a China Por casi 400 millones de dólares Y se estima que la demanda Insatisfecha del mismo Es de otro millón de toneladas El campo de cara al progreso Comparta novedades Fotos Videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Y esta nota la podemos titular Nota sustentable También la podemos titular Nota de felicitaciones Vamos a integrar todo En una sola nota Porque vamos a conversar Con Ricardo Valderrama Flamante presidente De la Bolsa de Cereales De Buenos Aires Sobre, bueno, varios temas Pero uno de los que interesan Y que se lanzó Esta semana pasada Fue la red De buenas prácticas agrícolas Y esto tiene que ver Con un impulso nuevo Con una metodología De trabajo Que habla De justamente cuidar la tierra De hacer el trabajo Sustentable Sostenible En el tiempo Para una mejor calidad de vida Así que le damos la bienvenida Ricardo ¿Cómo estás? Ana Murature Te saluda Hola Ana ¿Cómo andás? Hola, bienvenido Bueno, ante todo Felicitarte Como flamante presidente De la Bolsa de Cereales De Buenos Aires Tenés una ardua tarea Por delante ¿Y sabés qué es lo que estaba pensando? Que te toca justo el cambio ¿No? Te toca, digo, el cambio Porque, bueno Justamente Ya vienen las elecciones Uno a mitad de año Ya va a tener una perspectiva De lo que se va a venir Para el próximo año Vas a tener un trabajo ¿Vas a tener un trabajo Bastante complicado ¿O no? Sí, bueno Muchas gracias Por las invitaciones Sí Diría que va a venir Un trabajo complicado Pero un trabajo muy lindo A la vez Vos calculás Que la Bolsa Ya tiene más de 160 años En la cual se agrupa A las principales entidades del país Son Así que es importante Y es un orgullo Poderla representarla Y más con este Técnicamente Cambio de gobierno O cambio de autoridades Que se va a producir A partir del 10 de diciembre Claro Que va a ser un lindo trabajo Vos sabés que Hoy Justamente estábamos hablando De las declaraciones De Costa ¿No? Que dijo que No se van a cambiar Ninguna de las políticas Que se ha tomado O sea No se van a quitar Las retenciones Se va a seguir Con el sistema De los ROES Eso ya marca Un camino Por lo menos Hasta diciembre Sí Bueno Yo te diría Que la regla de juego Es hasta diciembre Después veremos Si cambia De Política Al gobierno Con luego gobierno La verdad Que son las leyes Que están en este momento Y bueno La verdad Que nos tratamos De acomodar Lo mejor posible Aunque siempre De la bolsa Pensamos que La comercialización Tiene que ser libre No tiene que tener Ni trabas para la venta Ni para la compra Pero bueno Dentro de los problemas Que tenemos Nos estamos tratando De adecuar Lo mayor posible Que se puede ¿No? Bueno Y en esto de adecuarse Se están adecuando A los tiempos de cambio Al cuidado del medio ambiente A la responsabilidad Por el cuidado Por dar mejores productos Más sanos Y en ese camino Se han reunido 30 instituciones Y se han presentado La red de buenas prácticas Agrícolas Esta red Bueno Que tiene Obviamente Muchos fines Pero entre ellos Esto de trabajar De la mano Con las nuevas tendencias Sí Bueno Esto se presentó El 5 de mayo Yo la verdad Es un Esto es breve Es una linda herencia La bolsa Venía trabajando Desde hace un año Ya con todas las entidades Que vos decís Tanto públicas Como privadas En las cuales Creo que hay que demostrar Que la agricultura Bien hecha es sana Entonces Que se realice Una red De este sentido Creo que es importantísimo Para la Argentina Y para cambiar Un poco el rótulo Que a veces Puede estar en la agricultura Que los agroquímicos Esto Que los agroquímicos O no Dentro de la red De buenas prácticas Está para tratar De cambiar Lo que haya que cambiar Y para fomentar Lo que haya que fomentar Bueno Esto se ha hecho Un buen trabajo Tanto En la bolsa De cereales Básicamente Que es la De los organismos Que los Que los nuclea Todos O que los coordina Ramiro Costas Y el ingeniero Reguna Bueno Ramiro Ramiro Costa Que no lo saludé Que cumpleaños El mismo día Que yo El 6 de mayo Así que Por favor Hacele extensivo El saludo Felicitaciones Por su cumpleaños Y realmente Este sí Un trabajo Que me parece Muy serio Me dio mucha alegría Ver cómo se juntaban Los públicos Con los privados Y podían llevar adelante Una iniciativa Que justamente Está tratando De construir Un marco Diferente De trabajo Y que tiene que ver Con la seguridad No solamente En la producción Sino también Con el cuidado De lo que la gente Va a consumir Así que Felicitaciones Por esta iniciativa Y bueno Nada más que Felicitarte Y desearte Muy buen camino Para tu presidencia Aquí en la Bolsa De cereales De invitarte Como siempre A transmitir Todo lo que sea necesario A través de nuestros canales Bueno Primero Muchísimas gracias Y perdón Por no saludar De tu cumpleaños Así que Es tarde Pero te saludo Muchas gracias El año que viene No se me va a escapar Muchas gracias Por un lado Y por el otro lado Sí Estamos siempre Para lo que necesites Y sé que Tenemos un lindo representante De la Bolsa En tu persona Y en tus programas Así que Contá con nosotros siempre Muchísimas gracias Gracias Ricardo Te mando un fuerte abrazo Y mejorate Hasta pronto Igualmente Gracias Ricardo Valderrama Presidente de la Bolsa De cereales De Buenos Aires Llega Radio El Mundo Buen Finde Con Julio Lagos Para que el espíritu Del Finde Dure toda la semana Buen Finde Con Julio Lagos Todos los sábados Y domingos De 18 a 21 Por El Mundo AM 1070 El Mundo Es Radio La noche Se perdió en tu pelo La luna Se aferró a tu pie Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar el tal Yo también quiero estar En tus ojos Y quiero estar En tus oídos Por eso te paso Data para que anotes Escucha Aplastar Mostrará sus silobolsas En la dinámica de Agroactiva Las dinámicas Tendrán una actividad especial En su edición 2015 Todos los granos Que resulten De la cosecha de soja Y maíz En el campo de Monge Donde se va a llevar A cabo la exposición Serán almacenados En las silobolsas De la empresa Plastar Además La compañía con sede En Villa Tesey Aquí en Buenos Aires Aportará los materiales Para las pruebas A campo de embolsado Y extracción de granos Te cuento sobre El compromiso De New Holland Con el futuro Que se materializa En Expo Milano 2015 La marca inauguró Su pabellón De agricultura sostenible En la feria Expo Milano 2015 A través de Que dará a conocer El papel fundamental Que tiene La mecanización agrícola En la cadena de producción Y suministro de alimentos La firma Es la única En participar Justamente Del rubro Del agro Y el motivo De su presencia Se debe A que ha manifestado Un compromiso Con el medio ambiente Que en 2006 Comenzó a materializarse A través de la implementación De su plan Clear Energy Leader La muestra Podrá visitarse En Milano Hasta el 31 de octubre Tranqueras sustentables Estamos a full Con la sustentabilidad Y con la sostenibilidad Porque sustentable Tiene que ver Con sostenible Sostenible En el tiempo El cuidado El cuidado Del medio ambiente Es el cuidado De nosotros mismos Nosotros somos El medio ambiente Nosotros necesitamos Que cada vez Cada vez Más empresas Y más individuos Tomen la responsabilidad En sus manos Del cuidado permanente Recién estábamos hablando Con Ricardo Valderrama Justamente Del tema A partir De la presentación De cuidado De sostenibilidad Y de compromiso Con el medio ambiente Que hicieron Las 30 entidades El pasado 5 de mayo En la bolsa De cereales De Buenos Aires Ahora vamos a hablar También De proteger El medio ambiente Porque se presentó Justamente Gota protegida Gota protegida Es una novedosa Y necesaria propuesta Que apunta A mejorar La calidad Y la eficiencia De las aplicaciones Agrícolas A partir De la construcción De conocimiento Colectivo Desde la interacción De instituciones Públicas Y privadas Ingenieros Agrónomos Técnicos Empresas Productores Y aplicadores Pero El programa Cuenta con La adhesión Formal De muchas instituciones Vamos a conversar Con Julián Echegoyen Él es responsable De productos Coadyuantes De Rizobacter Para que nos cuente Acerca de Gota protegida Julián Bienvenido Ana Muratura Te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos Y toda la audiencia? Muy bien Y vos Bienvenido Bueno Muchísimas gracias Bueno Esto de cuidar El medio ambiente Y esto de trabajar En pos De mejorar Justamente Nuestro Nuestro espacio Nuestros alimentos Nuestra producción Y mejorar Nuestra productividad Se han puesto de moda Y nosotros Los argentinos No nos quedamos atrás Estamos como siempre Tratando de alcanzar Mejoría Tratando de alcanzar Un puesto Para que el mundo También nos empiece A observar nuevamente Y creo que En ese camino Se ha presentado Gota protegida Que si lo pudiera sintetizar Para que lo entienda El común de la gente ¿Qué significa? Mirá Gota protegida Es un programa Que nace Del trabajo Mancomunado Que tenemos Con técnicos Referentes del mercado En donde De distintas áreas Ya sea De las malezas De los De control De insectos Y enfermedades Empezaron a A ver La necesidad De generar Un espacio Un lugar Donde conversar Sobre el tema De la eficiencia De las aplicaciones Porque Cada vez Los problemas Son más serios Las comunidades Están tomando Cada vez más Recaudos Sobre el tema Aplicaciones Y sin duda Necesitamos un espacio Para trabajar En este sentido Y es por eso Que nace Digamos Con el lema De gota protegida Aplicaciones eficientes Este programa Que en sí Es un programa Primero que nada Abierto y participativo Es decir Nosotros Desde Rizobacter Lo que hicimos Fue tomar La iniciativa Y el puntapié Como para lanzar El programa Al mercado Pero la realidad Que detrás De este programa El sustento Está en técnicos De INTA De ACREA De APRECID Que junto con nosotros Vienen trabajando En distintas acciones Justamente para trabajar Y de alguna forma Capacitar En la temática De aplicaciones Creemos Que es Muy importante Trabajar en este tema Un poco Por lo que vos decías No solo Desde el punto de vista Productivo Que sin duda Necesitamos Cada vez más alimentos Y el mundo Necesita cada vez más alimentos Sino que porque Necesitamos también Trabajar Desde un punto de vista Social y ambiental Porque realmente Es necesario Necesitamos Imponer De alguna forma El concepto De la sustentabilidad Para poder Dejarle a las generaciones Futuras Sistemas productivos Que sean Posibles De seguir produciendo Claro Sí, por supuesto Estaba leyendo Aquí un apunte Que me acercaban De José Crico El gerente de marketing De productos De Rizobacter Que decía que Es fundamental Saber aplicar ¿No? Bueno Todo lo que tiene Con referencia No tanto a la agricultura No solamente a la agricultura Sino también a la ganadería Digo Para conseguir los buenos resultados Pero acá aclara José Dice que el 70% De los casos Las aplicaciones Son ineficientes Esto pasa porque La gente No termina De entender Cómo hay que utilizar El producto Somos los argentinos Un poco duros En cuanto a que Creemos que Usando más producto Nos va a dar mejores resultados Sí, en realidad Mira, me das el pie Para por ahí Corregirlo Porque vi en varios medios Que salió esa frase En realidad Lo que quiso decir José Y es lo que realmente sucede Y lo tenemos medido Es que las aplicaciones Agrícolas Tienen Su eficacia Digamos Está Directamente relacionada En un 70% A la eficiencia De la aplicación Es decir Que solo Va O sea Un 30% Que no es tampoco menor Depende de los productos Que se elijan El resto Depende de la calidad De esa aplicación Entonces El impacto Que tiene Esta temática En las aplicaciones Agrícolas Es muy fuerte Por eso es que Necesitamos trabajar Cada vez más En este sentido Trabajar en proteger Las gotas Para evitar Contaminación Para evitar Que se huelen Que se evaporen Porque necesitamos Trabajar En pos de que Los aplicadores Cada vez más Tomen conciencia De la utilidad Y la necesidad De protegerse Cuando hacen Las aplicaciones Porque necesitamos Manejar los envases De los fitosanitarios Una vez terminado De utilizar el producto Es decir Creo que Lo bueno Que tiene este programa Es que plantea Una concepción De aplicaciones Muy amplia Es decir No solo en el momento De la aplicación Sino Desde la elección De un fitosanitario Hasta que se hace Después con el manejo De los envases Es decir Toda la cadena Digamos Que hace Al sistema De aplicaciones Agrícolas Y en eso Estaba muy Muy consciente Trabajando Cazafe Que día a día También sigue Dando recomendaciones Y sigue Recorriendo Pueblos En pos de lograr Este cuidado Y esta responsabilidad Somos complicados Nosotros los argentinos Bueno Vos lo sabrás Mejor que yo Que estás Caminando todos los días Allí Entre medio De los campos Y recorriendo Y encontrándote Con muchas sorpresas Pero esto Esto de trabajar En equipo Con distintas entidades Tanto públicas Como privadas Creo que Es un esfuerzo Superior Y que va a obtener Mejores resultados Ahora contame ¿Cuál es el paso Siguiente Gota Protegida A partir de que Se ha presentado? Mira Bueno A partir del lanzamiento Que se dio A mediados del mes de abril Nosotros lo que tenemos hoy Es definida Una serie de acciones Entre las cuales Tenemos Bueno Un manual Que escribió Ernesto Jalimaluf Un técnico muy reconocido Del medio Que escribió Una parte Del manual En lo que hace A la calidad De aplicaciones Y nosotros Incluimos Una parte De algunos Productos que son herramientas Para eficientizar Las aplicaciones Eso ya está disponible De hecho Se regaló Se dio como regalo En el lanzamiento Y digamos Y nosotros De Rizobacter Estamos haciendo Difusión De este manual Por otra parte Nombrados a Cazafe Nosotros tenemos Este año Definido En el marco Del programa Cinco capacitaciones Con Cazafe Que van a estar Rodadas en distintos lugares Entre otros Pergaminos Tandil Paraná En bandera Y en Las lajitas Alta Es decir Vamos a estar Haciendo una serie De capacitaciones Puntualmente Para aplicadores Y productores Que de alguna forma Creemos que es la única Forma de poder Transmitirles Y que puedan entender La importancia De este tema Participaremos también Dentro de lo que es Aprecid En la red de malezas Aprecid Dando un módulo De calidad de aplicaciones Y estamos terminando Definir para el mes De septiembre Una jornada Campo De gota Protegida En donde Hagamos demostración De distintas Tecnologías Y distintas Manejos Digamos De todo lo que es Fitosanitarios Vos nombrabas Algunas instituciones Bueno Cazafe Digamos Apoya el programa También Los apresida Crea Asacim Agrolimpio Es decir Tenemos distintas Instituciones Que hoy ya Digamos Soportan el programa Y lo que sí Estamos Digamos Buscando también El apoyo De las compañías Del mercado Que sin duda Son un actor fundamental Para que puedan De alguna forma Transmitir La importancia De este tema A todos los productores Clientes De ellos también ¿No? Paso a paso Gota a gota Ese es de trabajo ¿Eh? Pero llega ¿Eh? Llegar va a llegar Así que bueno Los quiero felicitar Agradecerte muchísimo Tu tiempo Y por supuesto Bueno Invitarlos a Que nos tengan en cuenta Para cualquier Difusión Que necesiten hacer Porque nosotros Justamente estamos para eso Así que te mando Un fuerte abrazo Bueno No Muchísimas gracias A vos Realmente Para nosotros Es muy importante Que Que distintos medios Se preocupen Por la temática Y de alguna forma Que nos permitan Llegar también Al ciudadano No solo A Digamos A los pueblos Del interior Así que La verdad Que bueno Muchísimas gracias Y también A disposición Para Para conversar Las veces Que sea necesario Un fuerte abrazo Julián Buen fin de semana Muchísimas gracias Para vos Julián Echegoyen Responsable de productos Coadyuvantes De Rizobacter Hablándonos justamente De la presentación De Gota Protegida Recordé hace unos días Recordé aquellos años Cuando Cuando todo en la vida Era simple y pasaban Los días volando Y recuerdo mis noches Desvelado y soñando Y mis sueños giraban Y giraba todo En sentido contrario Sigo aquí descubriendo El lenguaje ordinario Ironías del destino Que a veces parezco Lo que nunca aguanto Quiero vivir Quiero vivir la vida Sin temor Ni medir Bueno ya sabés que podés Comunicarte con nosotros A través de nuestro Facebook Tranqueras al mundo Y por supuesto Dejarnos allí Toda la información Que Bueno que quieras Que nosotros te ayudemos A difundir También nos podés Escribir un correo A Tranquerasalmundo Arroba Yahoo Punto com Punto Me acostumbré tanto Al Gmail Que ya Yahoo Es como histórico Para histórico Te diría Y bueno me tengo Que ir modernizando Me tengo que poner Un poco al día Porque si no Te quedás Acá Paula me dice Te acordás Del teléfono Que se traía En el bolso Un bolso gigante Te acordás Yo acabo Un soco troco Así Parece que pasaron Mil años No El tema Es que uno Tiene que ir Reinventándose Renovándose Y en ese camino Justamente De reinventarse De renovarse Está el crecimiento Y vamos a hablar De crecimiento Porque les quiero contar Que Rofex Está lanzando Su programa De nuevos operadores Esta es una muy buena Oportunidad Justamente Destinada Para A seleccionar Aquellos talentos Que operen Productos de mercado Y Que también van a encontrar Herramientas Por parte de Rofex Para llevarlo adelante Vamos a conversar Con Iván Dalonso El gerente comercial De Rofex Para que nos cuente Acerca de esta propuesta Que realmente Es innovadora Y que hasta diría Me tienta hacerla Pero bueno Yo todavía No tengo experiencia En este En este tipo De emprendimientos Así que vamos a pedirle A él algunos datos Para aquellas personas Que sí lo puedan hacer Iván Bienvenido Ana Muratura Te saluda ¿Cómo estás? Hola Ana ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Iván Bienvenido Bueno realmente Un placer Tenerte con nosotros Y colaborar En esta búsqueda De nuevos talentos Que tan de moda Están Para la diversión Pero que esto Implica un compromiso Estamos buscando Nuevos talentos Que tengan Que tengan Herramientas O que van a tener Herramientas Para trabajar Como nuevos operadores Contame Esta idea De Rofex ¿Hacia dónde apunta? Bueno mira En realidad Lo que se va a intentar Es detectar Como vos bien decís Talentos No necesariamente Tiene que ser gente joven Puede ser gente De cualquier edad Que quiera iniciar Una carrera en los mercados Esto se da principalmente Bueno porque No es un recurso humano Muy habitual El operador de mercados Y a su vez Creemos que Dado que los mercados De la Argentina Están constantemente En constante crecimiento En estos últimos años La oportunidad Puede ser muy interesante Para gente Que quiera incursionar En esto Se tendrá en cuenta Dice La propuesta Conocimientos de mercado Y habilidades de trading Digo ¿Cuál es el nivel De conocimientos Que debe tener Y la habilidad Como ustedes Pueden evaluarla? Mira No hace falta Que conozcan en detalle La terminal de negociación Es decir La pantalla Que se usa para operar Porque justamente Para la gente Que quiera postularse Va a haber cursos Gratuitos Para conocerla Si es un requisito Que tenga El postulante Alguna idea mínima De cómo funciona Un mercado Es decir Que se opera un mercado Que hay que hacer Para operar Que es una acción Que es un futuro Que es un derivado ¿No? Y teniendo esos conocimientos Y alguna vez Por ejemplo Haber operado Aunque sea como cliente Este tipo de productos Ya es suficiente Para poder postularse ¿No? Luego Las particularidades De la pantalla De negociación Y todo lo demás La idea es que Rofex pueda dar Los cursos necesarios Para los postulantes Y que los conozcan En esos cursos Vos sabés que a mí me encanta Esta idea Porque a veces La pienso A nivel político La pienso A nivel empresarial En general Y digo Qué bueno que sería ¿No? La apertura esta De buscar nuevos talentos De pensar Porque me imagino Que ustedes Habrán puesto a pensar Che, cuánta gente Con capacidad Debe haber dando vueltas Por ahí Y nosotros Nos las estamos perdiendo Y que abran las puertas Para esta iniciación Y que abran la puerta Para que la gente Tenga una oportunidad Me parece maravilloso Contame A partir de qué edad Y hasta qué edad Porque me dijiste No se necesita ser joven Pero ¿Hay algún límite En las edades? No El único requisito Es ser mayor de edad O sea Es decir 18 años hacia arriba Sin límite No hace falta tampoco Un nivel de estudio Determinado Siempre por supuesto Estudios universitarios En carreras afines Te pueden dar Mayor habilidad Para este tipo de cuestiones Pero no es un requisito Con lo cual Si se detecta un talento Que no tiene ese tipo De formación Pero que su sentido habitual Y su percepción del mercado Nos hacen inferir Que tiene mucha capacidad Para eso Puede ser una De las personas seleccionadas Y algo que quisiera Agregarte Es que Esto no es Exclusivamente un curso ¿No? Porque a las personas Seleccionadas Se les va a dar Un crédito De dinero real Es decir No el dinero real Sino un crédito Para que puedan operar Y obtener una ganancia Es decir Las personas No van a venir a un curso Sino que el curso Es una etapa inicial Para ayudarlos Pero después Van a operar realmente Con fondos reales Que le provee el mercado Sin arriesgar los suyos Y pudiendo obtener una ganancia Con lo cual Es una forma bien concreta De comenzar una carrera Como operador de los mercados Bueno Yo te cuento Que un juego similar Pero en juego Como trabajo Lo había sacado Ámbito financiero Hace muchos años Esto habla de mi edad Yo soy joven En realidad Pero bueno El tiempo pasa No sé por qué Tiene ganas de pasar Y a mí me dieron Esa plata virtual Te daban un crédito Y vos tenías que apostar A la suba o a la baja Justamente de acciones Perdí todo Creo que en dos días Así que me parece Que no soy candidata Para este tipo De propuestas Pero sí Queremos llamar La atención De todos aquellos Que crean Que tienen las condiciones Para ser nuevos Operadores de mercado Que van a tener Estas herramientas Esto es buenísimo Tener la herramienta Tener la posibilidad Tener el material humano Para poder Dedicarse Y para poder Salir a la cancha En un momento Te digo En el que se habla De que Trabajar con futuros Con opciones Y de estar atento A los movimientos Del mercado Pueden llegar a ser Muy muy productivos Habida cuenta Que estamos Nosotros pasando Por un tema político Justamente Con una movida Un cambio político Que nos está movilizando La Argentina ¿Cómo lo ves Iván? Sí Correcto O sea La expectativa En la población Es muy grande Respecto a lo que Puede pasar en el país En los próximos años ¿No? Eso se ve reflejado En cualquier rubro De actividad Que vos te imagines Por supuesto También en los mercados Que están expectantes A lo que sucede En el país Entonces Como vos bien decís Incursionar ahora En un mercado Te puede dar No solo La herramienta básica De conocer Cómo funciona Sino Entrar justo En un momento Súper dinámico Y darte un entrenamiento Bien En pleno En pleno Campo de batalla Digamos Justamente La idea De este programa Es Que los Las personas seleccionadas Puedan Empezar A operar A hacer estas incursiones Al mercado En las oficinas De una gente Con lo cual Toda esa fiebre Que se puede vivir En una época De cambios Como es la que está Viviendo nuestro país La van a ver Incluso En las mismas oficinas De las sociedades Que operan En los mercados Con lo cual Van a tener Una inmersión Total En lo que son Los mercados De futuros De derivados Y de capitales ¿No? Perfecto Bueno Todos aquellos interesados Van a tener que venir Van a tener que viajar A Rosario Van a poder hacerlo En Buenos Aires Y Rosario Mixto Se podrá hacer parte Por internet ¿Cómo va a ser Esta capacitación Digamos Que me estabas contando? Mira La inducción Para la gente Que se postule Va a ser Tanto en Rosario Como en Buenos Aires Y aquellas personas Que no estén En Rosario En Buenos Aires Van a poder recibir Esa inducción A través de herramientas Virtuales Que ahora no voy a entrar En detalle Para no marearlos Pero no hace falta Que si no pueden estar En Rosario En Buenos Aires Tengan que viajar En la etapa De la inducción Después Si son seleccionados Entre las 15 personas Que se van a seleccionar Para operar Pueden o bien Ser incluidos En la oficina De un agente De Buenos Aires O de un agente De Rosario O en algunos casos Si no están En estas ciudades Operar desde su casa Con una terminal Remota de negociación Perfecto Perfecto Más claro Imposible Bueno Todos los interesados En comenzar Una carrera profesional En el mercado De capitales argentinos Pueden postularse A través de un formulario Que está habilitado En un micrositio especial De la página web De Rofex Así que ingresa En www.rofex.com.ar Barra Programa Guión Nuevos Guión Operadores Y allí van a encontrar Este formulario Para inscribirse Bueno Muchísimas gracias Iván Por tu tiempo Felicitaciones Por este emprendimiento Me parece realmente Maravilloso Creo que Es una puerta Muy importante Y la gente Está atenta Todos están atentos A las nuevas oportunidades Y creo que Y creo que Que van a tener Rofex 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 Les recuerdo Desarrolla servicios De excelencia En materia de cobertura De riesgo Y descubrimiento De precios Ofreciendo en Argentina Productos innovadores Y de alta negociación En mercados internacionales Espacio publicitario En Caledonia Seguros Llevamos ochenta años Brindando seguridad Tranquilidad Y un excelente servicio A los argentinos Inmejorables coberturas El precio más competitivo Del mercado En Caledonia Seguros Pozos Lo más importante La tranquilidad Es una decisión Caledonia Seguros Superintendencia de Seguro De la Nación Cero ochocientos Seis 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 Ocho cuatro cero cero Número de inscripción Cero cero cinco siete Triple doble Punto ssn Punto goba Punto ar Fin de espacio publicitario Pase las tranqueras Entre en contacto Con la tierra Tranqueras Arroba radio El mundo Punto com Punto a Opine Pregunte Comparta Y con esta musiquita Que nos caracteriza Lo invitamos A compartir información A través de nuestro Facebook Tranqueras al mundo Todo lo que ustedes suban Será leído por mi persona Por la persona de Paula Que estamos atentas A todo 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 lo que aparece allí Y por supuesto Nosotros también Intercambiamos Toda la información Que a ustedes Les puede ser útil Y entre esta información Nos llegó justamente Este trabajo Del Inta Concordia Que los tenemos Como amigos Del Facebook Ellos son nuestros amigos Y siempre estamos Y siempre estamos entregándonos Y siempre estamos entregándonos Información virtualmente Por así decirlo Muy pero muy útil Y les cuento Y les cuento que del 14 Al 16 de mayo Se va a llevar a cabo El primer simposio regional De viveros cítricos Bajo cubierta En Concordia Provincia De Entre Ríos Muy importante Esto Es muy importante Sobre todo En épocas En las que estamos Hablando del HLV Ese virus tan complicado Que está haciendo destrozos En Brasil En Paraguay Y que está allí Muy cerca de la frontera Y que tratamos de evitar Para perder La gran producción O la producción Que tenemos de cítricos En la Argentina Vamos a darle la bienvenida Al ingeniero Miguel Garabelo Él es especialista Del Inta Concordia Miguel ¿Cómo estás? Bienvenido Ana Murature Te saluda ¿Cómo andás? Hola Muy bien Gracias Bueno Un placer Tenerte aquí con nosotros Gracias Igualmente Bueno Viste que está complicado El tema este De las enfermedades En los cítricos Está complicado El tema de tanto cuidado Que hay que tener Viste que el CENASA También sacó Muchas especificaciones Y bueno Y me parece que En todo este camino Tenemos que empezar A tomar algunos recaudos Tenemos que empezar A ver cómo producimos En la Argentina Con responsabilidad Y me parece que en ese camino Debe ir esta propuesta Este simposio regional ¿No? Exactamente Con ese espíritu Nació Esta inquietud Y bueno Como Entre Ríos Comparte una frontera Prácticamente Que es el río Uruguay Claro Con Uruguay Esto lo llevamos a cabo En forma conjunta Ya que Como se sabe Las enfermedades No respetan Fronteras políticas ¿No? Entonces Con ese espíritu Surgió La propuesta De realizar este Simposio En el cual Se organiza En forma conjunta Ah, mira Qué bueno esto Van a ser 14, 15, 16 Tres jornadas Allí En la provincia De Entre Ríos ¿Dónde lo van a llevar a cabo? Esto se lleva a cabo Este primer simposio Se lleva a cabo Acá en la ciudad de Concordia En el centro de convenciones Te besito En San Lorenzo 101 Oeste Ah, perfecto Que era la ex estación De ferrocarril Norte de la ciudad Ah, mira Che, ¿cómo está el tema Del ferrocarril por ahí? Miguel ¿Están arreglando Las vías? ¿Ves algún Algún progreso? ¿Se avisora algo? Sí Algunas cosas Sobre la línea El grano Digamos El ferrocarril Que era el ferrocarril Urquiza Ahora actualmente Trenes del grano Se están viendo Algunos adelantos ¿No? Sobre todo en lo que es Tren de carga Bueno, ojalá Ojalá que mejore Hago el cierro de la parte Cierro el paréntesis Tenía que preguntártelo Bueno, hablemos un poquito Más acerca De este De este simposio ¿Por qué creen necesario Llevar adelante Este simposio En una provincia Que básicamente Conoce mucho De producción de cítricos? ¿Qué crees Que está faltando O qué herramientas Están pidiendo Los productores O qué se están perdiendo Que tienen que conocer? Sí, mirá Esto surgió Con la necesidad De hacer difusión Incapié En todo lo que es Las herramientas técnicas Disponibles hoy Para producir con tecnología Bajo cubierta En un cultivo Como es el cítrico En una provincia En cual la economía regional Tiene mucha importancia Y no solo en Entre Ríos Sino Existen en todo el litoral Por eso es que también Vamos a recibir visitas O gente asistente De distintos países Y lugares Porque la idea De este simposio Es actualizarnos En todo lo que es El manejo en sí Más allá de la enfermedad Que es gravísima Estar prevenido Y hacer todo lo posible Como prevención La idea de este simposio Es también Indagar en todo lo que es Tecnología De manejo del ambiente En lo que es El sustrato Las macetas Selecciones de plantines De semillas Y estar a la vanguardia De la tecnológica ¿No? Me parece Realmente fantástico Creo que esto De llevar información A las zonas productoras Para mejorar Para estar a la vanguardia Es fundamental Un trabajo Que se está haciendo Realmente con mucho éxito Aquí en Argentina Creo que estamos Por el buen camino Bueno, tienen que anotar Esto va a tener un costo ¿Cómo es? Sí, mirá La idea es Que hagan una preinscripción Por web Donde es La dirección web Es el primer simposio De vivero Bajo cubierta Bien En ese sitio Van a encontrar La ficha Para preinscribirse Y toda la información Referente al Congreso Tiene un costo El costo El costo dependiente De qué tipo de asistente sea Ah, si sos estudiante Exactamente Si sos estudiante Tienen descuentos Y si son profesionales O O Gente relacionada A la actividad Tiene otro costo Bien El costo general Es 600 pesos Por persona Nada 200 pesos por día Nada Exactamente Incluye los tres días Y el Y la salida a campo ¿No? El día sábado Perfecto Donde haremos visitas De A distintos lugares Tantos productores Como las plantas Logradas bajo cubierta Ya en producción O recientemente plantadas Perfecto Bueno Se va a hablar Sobre legislación Programas de certificación Se va a hablar Del diseño De un vivero Certificado Se va a hablar De su evaluación Económica También de la tecnología De la tecnología De invernaderos En el siglo XXI Les tiro algunos títulos De muchos temas Que se van a tratar Tecnología de invernaderos Tecnología de sustratos Propiedad de los diferentes componentes Va a venir gente Del INTA San Pedro De Citograf Brasil De IFAPA España También De la asociación De viveristas Del INTA Concordia Del SENASA Del INASE de Uruguay Del INASE de Argentina Se va a llevar a cabo Reconocimiento y monitoreo de plagas Con énfasis en los vectores También se hablará Sobre manejo de la semilla Y selección de plantines Un montón de temas Que tienen que ver Justamente Con la bioseguridad Atención Porque creo que es muy importante Tener cuidado Cómo se trabaja A vida cuenta De lo que estábamos hablando Con Miguel Ante los riesgos No solamente en las fronteras Sino en toda la República Argentina Para no pescarnos Ningún virus Que nos destruya Nuestra producción Me quedó algo por decir Miguel Te quedó algo por decir A vos Porque yo puedo seguir hablando Lo único que yo quiero resaltar Es que no se pierdan La oportunidad De realizar los talleres Que están propuestos Para la última jornada Del día hábil Viernes En el cual va a ser Esto está pensado Para que la gente En la temática De mayor interés Tengan un contacto Más íntimo Con todos los disertantes Y la gente especialista Ya sea dentro O fuera del país En el cual puedan ver Y hablarlo más íntimamente A los distintos temas Perfecto La inscripción En los talleres Se va a realizar El mismo día De la inscripción En la sede Bárbaro Así que eso Yo quiero resaltar Porque es una cosa Muy importante En el cual Es muy provechoso Además de escucharlo En una plenaria A los diferentes especialistas Reiterame entonces La página Donde pueden encontrar Más información La página Es primer simposio Regional De viveros bajo cubierta Bien Con ese Entran en la página De la Asociación De Ingenieros Agrónomos Y ahí está toda la información Del Congreso Ahí está la ficha De preinscripción Está el programa Y todo lo relacionado A alojamiento Y otras Otras cuestiones Que hacen la logística Buenísimo En el Centro de Convenciones De la Ciudad de Concordia San Lorenzo Oeste 101 14 15 16 De mayo Primer simposio regional De viveros cítricos Bajo cubierta Allí en la provincia De Entre Ríos Y de paso pasean Una provincia hermosa La que adoro Amo ir a Entre Ríos Ahí a tomar sol A estar en el río Al costado Tomando un asado Tomando mate Con torta Bueno Un montón de cosas Que se pueden hacer En Entre Ríos Miguel Muchísimas gracias Por tu tiempo Vale Muchísimas gracias a vos Te mando un fuerte abrazo Espero encontrarte por acá Pero si por supuesto Pronto nos vamos a encontrar Así no que te quepa La menor duda Hablamos con el ingeniero Miguel Garabelo Especialista Del INTA Concordia Alguien circula Por la ciudad No conoce Esas calles Se ha perdido Atención Respira hondo Para darse tranquilidad El mundo Le dice por donde retomar ¿Qué calles son las mejores Para ese momento? Vuelve a respirar Pone primera Y sigue su camino Él Escucha el mundo Escucha el mundo El mundo Está con vos AM 1070 El mundo Es radio El campo de cara al progreso Comparta novedades Fotos Videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Uno de los mejores momentos Del programa Por lo menos para mí Es el momento En el que Me aflojo el cinturón Me distiendo Me saco los zapatos Y me armo una buena Picada con quesos Qué placer ¿Vos sabés que cada vez Que miro fotos de quesos Me agarra así como Una obnubilación Quedo Quedo como en éxtasis Te podría decir ¿Y por qué les cuento Todo esto? Porque ya comenzó Expo Suipacha La cuadragésimo tercera Exposición de ganadería Industria y comercio Y la decimotercer Fiesta provincial De la lechería De la sociedad rural De Suipacha Comenzó en la fecha De mi cumpleaños Fíjese El 6 de mayo Y se va a extender Hasta este domingo 10 de mayo Vamos a conversar Con Marcelo Lisiero Gerente general De Cabañas Piedras Blancas A quien le damos Por supuesto Paso y la bienvenida Marcelo Ana Murature te saluda ¿Cómo te va? Hola Ana ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vos? Muy bien Muy bien Aquí Disfrutando De estos días fresquitos Soleados De mayo Ya estamos Estamos todos Medios difónicos ¿Viste? Yo por lo menos Por cada tanto Pierdo así un poquito La voz Porque este cambio De temperatura Me mató Pero no se puede Suspender la fiesta Que siga el baile ¿No? No, seguro Seguro Y por suerte Nos tocó esta semana Espectacular Porque la semana pasada Que hacía calorcito Pero llovió como loco Y esta es una Es una fiesta Al aire libre Así que Pero por más que haga frío Estos días Así soleados El campo Se disfruta La verdad que se disfruta Muchísimo ¿No? Sí, por supuesto Realmente es un placer Y está muy cerca De aquí de Buenos Aires ¿Vos sabés qué? Yo siempre reniego ¿No? Reniego con los productores Reniego con todo el mundo Porque digo Hay que darle más difusión A este tipo de eventos Porque cuando yo tuve La oportunidad de estar allí Bueno, de conocerte Te conocí allí En la expo Realmente me encontré Con un predio amoroso Con gente divina Con una calidad En los productos bárbaros Y todo bien organizado Bien armado Pero que muchas veces Tiene que ser más conocido Así que vamos a darle Un poquito de lata Aquí a Expo Suipacha Que se va a llevar a cabo En la sociedad rural Sobre la ruta nacional Número 5 Así que es fácil de llegar A kilómetro 128 y medio Pero cuéntame Exacto Con qué nos vamos a encontrar Este fin de semana Sábado o domingo Mira, el sábado Creo que lo más interesante Es que a las 11 de la mañana Tenemos una charla De Alfredo Leuco Que es el invitado estrella Digamos, de este año Sí Que la modera Martinuelo Y que eso va a transcurrir Digamos, entre las 11 de la mañana Y estimamos las 12 y media Una Después hay un Bueno, la gente puede almorzar ahí Hay una linda parrilla Y todo ahí en la misma expo Y los espectáculos Y los espectáculos a la tarde Este, hay Hay dos o tres experiencias Que dos son nuevas Las vamos a probar A ver cómo funciona En una, un juego Un juego con quesos Me tentaste Me tentaste Yo soy la primera que va a estar ahí Con todos los carteles Para coincidir siempre A vos que te gustan A vos que te gustan Me encanta, me encanta Este, después vamos a hacer Hay una chef Que se llama Nadia Arce Que colabora muchísimo Con la ruta del queso Siempre Y la verdad que es muy buena Muy buena chef Y conoce mucho Sobre todo la parte de quesos Trabaja mucho con arándanos también Y va a cocinar con quesos y arándanos Este Qué rico También Sí Y Y a las seis de la tarde Va a haber una cata Dirigida Una En realidad es un maridaje Una cata de quesos y vinos Y con un maridaje De quesos y vinos Donde la especialista en el tema Que es Beatriz Coste De la De la Universidad de Buenos Aires Va Va Digamos La idea es Que Se pone una tablita Con cinco tipos de quesos distintos Sí Esa tablita Los quesos se acomoden En todas las tablitas igual Digamos Y se hace Se marca el primero Y se hace Este En el sentido de las agujas del reloj Se van Marcando uno por uno Para que todo el mundo Entonces tomamos el primero Que es el que está marcado Ese queso es tal y tal Y tal es característica Se puede marear con tal vino y tal otro Entonces la gente lo va Viendo Lo va probando Lo va comparando con otros Prueba con un vino Lo puede probar con otro En fin Y la idea es Este Que la gente También pueda De alguna manera Este Instruirse Capacitarse Respecto de este tipo De cuestiones Que son bastante nuevas ¿No? Sí, por supuesto Nosotros no estamos acostumbrados ¿Viste? No somos probadores Digamos De quesos Y de delicates Somos Como bastante tradicionales Claro O sea Si bien Argentina Es un país muy consumidor de lácteos El más consumidor de América Latina En consumo de lácteos Estamos casi a la altura De los países de Europa Sí Con 220 litros de leche Digamos Litros de leche Que en definitiva Pueden ser traducidos A kilos de queso Pero El consumo argentino Son 220 litros de leche Por persona Que es un consumo De un país Muy desarrollado Sí Tipo Francia O tipo Australia Sí Y sin embargo En el tema quesos Sí Se han desarrollado mucho Las grandes plantas Con Con quesos tradicionales Y Y no hemos desarrollado tanto Los quesos especiales Claro Entonces Aquí que hay un Tenemos un polo De dos o tres empresas Que hacemos quesos especiales Y sobre todo quesos Especiales de vaca Y especiales también Porque lo hacemos Con leche de cabra O leche de oveja Y Y bueno Ahí el punto es que Este Tratamos de que la gente Conozca un poco más Del tema Que se Que se vayan Este Introduciéndolos En 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 el tema Gourmet Gastronómico Relacionado con los quesos Y el vino ¿No? Por supuesto Bueno Entonces Vamos a invitarlos a todos Me queda un minuto Nada más Para que No se pierdan Expo Suipacha Para que hoy mismo Vayan Para que disfruten Hasta mañana Domingo De un encuentro Realmente único Aquí en la Ruta 5 Muy cerquita de Buenos Aires Y que te pasen a visitar a vos Y que conozcan la ruta De los quesos ¿No Marcelo? Claro Por supuesto Por supuesto Y el domingo Y el domingo Algo importante También que me quedo Ahí en el tinto Era el domingo A la tarde Van a estar los tequis Ah Que bueno Bueno A las 6 de la tarde Van a estar los tequis Así que para el que quiera Venir a pasar un rato De hablarle a los chicos El domingo Y después ver un espectáculo Gratuito Digamos Los invitamos Cordialmente Perfecto Queso picadito Taca Tiki Toco Y los tequis Al final Un cierre espectacular Muchísimas gracias Marcelo Y felicitaciones Por el trabajo Listo Un besito Te mando un abrazo Hasta luego Gracias Marcelo Elisiero Gerente General De Cabañas Piedras Blancas Nos invitan A que vayamos A disfrutar La 43ª Exposición De Ganadería Y la 13ª Fiesta Provincial De la Lechería Allí en la Sociedad Rural De Suipacha Conocida como Expo Suipacha Animate a descubrir Con Ana Murature Por qué todo Va con queso Presenta Lactear Hoy Viajamos a Armenia Y conocemos El queso Motal Los productores De Motal Son pastores Que crían De 10 a 150 Cabras cada uno Y que trabajan En condiciones difíciles Y con muy pocos recursos Las cabras Se ordeñan A mano Y de la leche Se elabora El Motal La leche No se calienta Se empieza A tratar Recién ordeñada Cuando está tibia Luego Se cuaja Se corta en trozos Y se coloca En un recipiente Donde permanece En sal Al menos 40 días Llegados a este punto Se quita la sal Se lo desmenuza Con las manos Se lo sazona Con hierbas De montaña Especialmente Estragón fresco Y por último Se pone la pasta En un recipiente De arcilla Una especie De ámfora Antes De su uso Las piezas Se cuecen Se calientan En el horno Y se añade Untando el interior Con crema agria O grasa de oveja Estos recipientes De arcilla Se colocan En un sótano Fresco Seco Boca abajo Descansando Sobre una capa De ceniza Allí el motal Madurará De 35 a 50 días Y quedará Listo Para degustar Aguardo Sus comentarios En Facebook Va con queso También puede seguirnos En Twitter Arroba Va con queso Presentó Va con queso Lactear Diez años La sensación De comer Un queso premiado Y mientras te vas A Expo Suipacha Que es una muy buena opción Para disfrutar El fin de semana Seguí escuchando La radio Nosotros nos reencontramos En una semana Chau Auspiciaron Este programa Fiat Y PCDA Agroactiva Ciara Ministerio de Turismo Osprera Stil Profertil Esto fue Tranqueras al Mundo Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 Un saludo Aquí es un saludo Gracias.